Mientras tanto, el día de hoy autoridades de seguridad aquí en el estado de Nuevo León hablaron acerca de los índices delictivos, acerca de los hechos registrados en las últimas semanas o en los últimos días, homicidios relacionados con el crimen organizado. ¿Y esto es realidad o es mera percepción? ¿Qué es lo que dice el secretario de Seguridad? Debido a que los últimos homicidios relacionados al crimen organizado ocurridos en Nuevo León son considerados de alto impacto. Las autoridades aseguran que esto ha provocado que la población perciba un incremento en este tipo de delitos. No hay tal incremento, no hay tal nada. ¿Qué han sido casos más sonados? Sí, sí es cierto. Pero que no nos incrementa ni la delincuencia, la estadística, porque para nosotros es uno más que se está resolviendo, que se está atacando. El Procurador de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que ya se tienen resultados en un gran porcentaje de los homicidios ocurridos este año. Que realmente un asunto mediático a lo mejor altera un poco la percepción, pero en estadísticas, en resultados, en soluciones de homicidios, tanto de la delincuencia organizada como del fuero común y corriente del orden común, todos son tratados de resolver. Entrevistados después de una reunión de seguridad, los dos funcionarios coincidieron, sin aportar cifras, en que las estadísticas por homicidios relacionados al crimen organizado van a la baja en lo que va de este año, en comparación a los últimos desde el 2011. Ángel Giner, Noticieros Televisa.